Sí, sí, saludos. Saludos, buenos días, Joanny, buenos días, Wilson, a Ramón y a todos los que conectan con nosotros. Continuamos en este compromiso que iniciamos el jueves a partir de las 2 de la tarde y que se extenderá hasta mañana, domingo, de resurrección. Información y prevención, Telenor, Semana Santa 2024. Aquí, en este municipio cabecera de la provincia de Duarte, tal y como pueden observar en estos momentos, bueno, la ciudad ha retornado a su normalidad. Bueno, pues en el día de ayer, ¿verdad?, hubo, si se puede decir, un stop, el pueblo, la humanidad se paraliza, rindiendo los honores correspondientes. A propósito de que ayer conmemoramos Viernes Santo, la pasión y muerte del Señor Jesucristo. Pero hoy ya se comienza a observar cómo este municipio principal de la provincia de Duarte, los municipios comienzan a desplazarse, la gente comienza a moverse de un lugar a otro. Aún observamos cómo algunos también llevan detrás de sus vehículos, de sus compartimentos, las maletas, pues muchos también prefieren irse y tomar calles, como se dice, en el día de hoy. Aquí, las autoridades preventivas, las autoridades de los cuerpos de socorro se mantienen activas, llevando a cabo ese operativo que inició el pasado jueves. Más adelante, estaremos conectando con la defensa civil, pues a tempranas horas de la mañana de hoy, ellos sostuvieron un encuentro. Y vamos a ver entonces, hasta el momento, cuál ha sido el resultado. Y ya en lo que tiene que ver con el ambiente, bueno, pues aquí permanece un cielo, si se puede decir, parcialmente nublado, nubes dispersas. El sol no ha hecho presencia la mañana de hoy y se espera que en las próximas horas, como ha estado sucediendo en otros municipios cercanos, en otras localidades, comience también a lloviznar aquí en San Francisco de Macorís. Muchas expectativas en el día de hoy. Y el compromiso nuestro es mantenerles informados de todo lo que pueda acontecer. Así que, atentos, información y prevención. Semana Santa 2024, desde San Francisco de Macorís. Joanny Wilson Ramón, retorno con ustedes. Muchísimas gracias a nuestro compañero Vladimir Paula. Un panorama bien temprano este Sábado Santo de cómo está San Francisco de Macorís y coincido con Vladimir Paula en relación a que todo ha retornado a la normalidad. Ayer, Viernes Santo, estaba en las calles despejadas. Sentí una paz, una paz municipal, sin decretar duelo, como que la intensidad bajó de 100 a 0. Y como que era tan encantador en lo poco que pudimos salir, dos minutos o tres, a la calle, como que se sentía esa tranquilidad. Esa tranquilidad. Una buena tranquilidad que es justo y necesario que suceda. Gracias.